¡Muchísimas gracias por continuar aquí en Noticias 57! Entérate más, entérate mejor. Bueno, y ahora me voy con mi compañero Edwin Martin, que nos tiene una entrevista de un artista local. Vamos a ver qué nos dice y cuáles son las sorpresas. Recuerden que todos los jueves tenemos un artista diferente aquí en Noticias 57. ¡Adelante Edwin! Gracias José Luis. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al segmento de entretenimiento de Noticias 57. Soy Edwin Martin. Hoy tenemos un invitado especial, él es Ariel Nan y nos invita a rockear. Veamos la entrevista. Bien, estamos entonces con Ariel Nan. ¿Quién nos invita hoy a rockear en esta sección de entretenimiento? Ariel, bienvenido. Así es, para mantenerlos entretenidos a todo el pueblo de West Palm Beach. Ok, Ariel, ¿qué hace un argentino en Estados Unidos? Cuéntanos. Bueno, como todos, hace años que vivo en este país, más de la mitad de mi vida, y vine persiguiendo un sueño que me acompaña desde que soy pequeño. Y obviamente siempre uno busca crecer y sigue creciendo. Y aquí encontré la posibilidad de darle rienda suelta a lo que en mi vida yo quería como músico. Así que, bueno, Estados Unidos me abrió las puertas a que mi música trascienda a otros lugares. Así que, bueno, este país, al igual que el país de origen mío, está en un lugar muy particular de mi corazón. Perfecto. Ariel Nan inicia cantando, interpretando música en español, pero da un giro impresionante y es lo que está haciendo ahora. Cuéntanos sobre ese giro. Bueno, fue duro, fue una aventura más, como tantas en la música. Actualmente estoy trabajando con la banda de rock Burn Hard Rock y lanzando un videoclip que hicimos hace muy poco de una canción que ya está sonando en bastantes radios en Latinoamérica y Europa llamada Until the End of Time. Y, bueno, estamos a full con todas estas promociones. Por eso caímos aquí a tu casa, el noticiero, para promocionar justamente el nuevo video y qué estamos haciendo como banda y contar también, por qué no, un poquito de lo que vengo haciendo desde antes como músico solista. Hablando del video, antes de iniciar la entrevista nos contó que un caso muy especial en un toque o en una presentación que tuvo en un bar, cuéntanos sobre esa historia. De venir tantos años trabajando como solista, tocando en teatro para las fans que iban a escuchar canciones de amor, porque yo escurí las composiciones que tengo y que han sonado también, son todas composiciones en español. Al encontrarme con una banda de rock, tipos vestidos de cuero, pelos largos, con pulseras, anillos, las guitarras eléctricas y todo eso, entrar y estar en un escenario de un lugar, de un bar o de un club donde la mayoría son todos motociclistas que parquean sus motos en la puerta con barbas largas, chaquetas de cuero, anillos, con los escudos de los clanes de bikers que pertenece cada uno. Y es todo un mundo nuevo que como que te llama la atención el contra cara. Así que bueno, es como que hoy o por hoy ya estoy acostumbrado de tantos shows. ¿Y qué tal la aceptación? Bien, bien, bien. Por suerte bien. Bien, mi miedo era que me vean con recelo o de reojo, pero la verdad que creo que es también por el cariño que le estamos poniendo al material. Es rock puro, como en los 80 se hacía y a ellos les gusta esto de esa época. Así que, no, los primeros puestos no fueron difíciles. Ok, Ariel Lala ha recibido algunas premiaciones, algunos premios, y ha participado o ha estado nominado. Cuéntanos sobre ese tema. Bueno, el último premio que recibí fue el que me dio la última disquera que estuve trabajando, que es 226 Records, como la mejor voz de Florida en rock. Pero después he recibido nominaciones para Premios Lo Nuestro, hace un par de años atrás también como artista rock. Nominaciones para los Billboard Latinos también, hace tres años atrás. Para un programa que le puse en Música de Mega TV, también fue nominado para estos premios los Emmy, siendo un artista de música y estar nominado para esos premios que son básicamente de televisión, fue como que también meritorio. Pero bueno, más que los premios y las nominaciones, creo que trato de mejorarme yo como artista y que la gente vea buenos espectáculos cuando pagó una entrada a verme. Ok, vimos el video que acaba de rodar Ariel y nos pareció una producción muy buena. Hablamos sobre el tema, sobre el video y sobre La Chica Chocolate. La Chica Chocolate, Jenny Arraza, que le mando un beso enorme, que es la actriz principal del video, en la que aparece todo el video, tratando de sobrevivir en los quehaceres de su hogar, acosada por una banda de rock que la vuelve loca todo el tiempo. Fue grabado por el cineasta Agatino Zurría, bueno, que aparte de la amistad que yo tengo con él, también es la calidad profesional y apasionado que es para hacer sus trabajos. Y dije, bueno, es indicado para agarrar este proyecto de Bernhard Rock con Until the End of Time y que haga un videoclip muy loco. Y así salió. Bueno, rompemos guitarras en el video, hay motociclistas, hay, no sé cómo serán en otras lenguas, el de Sabillé, el baby doll de La Chica en la cama, el baño, o sea, es bastante loco. Los invito también a que lo vean. Ok, bueno, precisamente cuando invitamos acá, nuestros artistas cantan y nos muestran su trabajo. Este es el momento entonces para Ariel Nan para presentarnos su trabajo. No sé dónde iré, no encuentro latidos que llenen mi sea. Hielo, hielo en el alma, hielo... Gracias por venir a Noticias 57. Es un placer, siempre es un placer venir para acá. Como te decía antes, tengo grandes amigos, la gente cada vez que vengo a dar shows por acá me trata muy bien y bueno, los medios de prensa también tengo que estar muy agradecido por el espacio que le dan al artista para que exprese y exponga sus trabajos. Gracias, Ariel. Esta es tu casa y esta también es la casa de ustedes. Esto es Noticias 57. Edwin Martí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nos puso a bailar un poquito aquí rock and roll, aquí en Noticias 57. Mis amables televidentes, y así despedimos esta edición de Noticias 57 por la noche de hoy. En nombre de todos los que hacemos posible este informativo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy José Luis Villegas, tengan todos muy buenas noches. Hasta mañana, Dios mediante. To that place out of here No more stop signs, give me green light I'll be there Forget about all the crap in this town We'll burn it fast Ow Turn off my engine, I'm ready to round Against the wind Out of control, world is mine Stay with me No mean excuses, don't look back We'll burn it fast 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 Let's go